¡Suscríbete al canal! Las del ángel, parece que hay pacto con los ángeles La del diablo La de los pinchos La de desafíos, salas secretas Las cambia todas, bueno, incluye un montón de nuevas ¿Vale? Así que vamos a probarla Hacemos una rungo de Edén, a ver qué tal Tengo todos los bots activados, menos los de Fianzol y demás ¡Ojo, eh! Grande, Edén 20 de Tier Relay, Libro de los Muertos 2 de Vida 5,67 ¡Oh! Makes you large ¿Podríamos conseguir 4 formas de crecer más? Molaría bastante ¡Uh! Casi me quemo Apple Bueno, Apple mola, tío Porque me baja un poquito el Tier Relay, ¿no? Vale Vale, menos 5 el Tier Relay me gusta ¡Eh! He activado eso antes Sin querer Me encanta Death Touch La verdad, muy buen ítem, tío Muy, muy buen ítem Las manzanas, si tienes suerte Está guapa Si consigues un buen valor de suerte En plan, 5 de suerte La manzana mola Entra aquí Por ahora nada Diferente Vale, por ahora nada diferente, eh Todo igual Podríamos buscar la sala secreta Que podría estar aquí O podría estar antes del boss Vamos a esperar a ver si La encontramos antes del boss Por cierto, tengo audio, estoy grabando Correcto ¿Por qué de repente Isaac se ha convertido En un señor de 66 años? Al coger la manzana Ojo con los huesitos, eh Puede estar aquí ¿No está ahí la sala secreta? ¿En serio? ¿Aquí? Que quiero encontrar la sala secreta, tío A ver, la sala secreta puede estar O arriba o abajo Joder, macho ¿Qué? ¿Qué era esto? Podría estar en cualquiera de los dos, ¿sabes? Y la super secreta Pues estará a la izquierda Del todo No hay otra alternativa Para la sala super secreta Vale, sala secreta Nada nuevo La super secreta Vamos a ver ¿Y dónde está la super secreta, entonces? ¿Aquí arriba? Pues me he dejado un montón de... Me he dejado todas las bombas Buscando las horas secretas, tío Me falta tier delay Si conseguimos tier delay Buah, triunfadita, eh Aunque tampoco me puedo quejar Death touch de inicio Es muy buena Muy buena Qué fuertes son estas arañas, tío La verdad Tier delay Gracias Vale, perfecto Mira, 6, 9 de tier delay Vámonos Por cierto, chicos De verdad O sea No lo voy a decir a malas Ni a hate Ni a nada Pero Sois un poquito pesados ¿Vale? En cada episodio de Isaac Lo mismo Genial ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? ¿Por qué no cogiste esto Y duplicaste lo otro con esto? Entonces podías haber predicho que Cada capítulo es lo mismo Gente Me pongo a leer los comentarios Y es lo mismo Incluso gente insultándome ¿Por qué no hiciste esto? Es que eres malísimo Sinvergüenza No sé qué Chicos O sea Relax O sea De verdad Calmaos un poco Yo entiendo que no todo el mundo juega Como jugáis vosotros Sé que sois los mejores jugadores de Isaac Del universo Vale Lo sé Seguramente Cuando jugáis a vuestro rollo Tranquilitos O viendo un vídeo Pues Normal ¿No? Es fácil Tomar las decisiones correctas Todo el rato Pero Yo os lo digo Yo no tengo nada que demostrar Ni quiero ser el mejor Ni nada por el estilo Yo quiero jugar Simplemente porque Quiero conseguir todos los logros Quiero pasarlo bien Estoy esperando Repentance Ahí va Esta habitación es un asco El halo Y poco más De verdad No tengo nada que demostrar No quiero ser el mejor No quiero hacer una room perfecta Romper la room De la manera más increíble posible En cada episodio No ¿Vale? No me interesa Tío O sea De verdad Juego para Para ganar Evidentemente Quiero pasarlo bien Quiero sacar buenas sinergias Quiero que os entretengáis Que es lo más importante Pero es que cada episodio Tío Me pongo a leer los comentarios Que me dejáis Y es lo mismo Todo el rato Chicos Es lo mismo Es que ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Es que me pones nervioso Es que no sé cuánto Relajaos chicos Relajaos un poco De verdad Intentad pasarlo bien Disfrutad de alguna sinergia Y ya está ¿Sabes? ¿Cómo es posible Que no te sepas todavía Las marcas del post-it? Dios mío ¡Qué vergüenza! Estuve leyendo un comentario Que decía Que porque no me sé Las marcas Me sé las marcas Me las sé todas Pero las de Dark Run Y las de The Chest Las confundo ¿Vale? Que son las del centro La del centro Es The Chest Y la de la derecha Es Dark Run A veces las confundo Esas dos ¿Cómo es posible Que no te las conozcas? ¡Qué vergüenza! 500 horas Malísimo A veces tío De verdad Se te quitan un poquito Las ganas de leer los comentarios ¿Sabes? A veces me meto Doy un poco Un par de likes Y ya está Porque leerlas A veces me quita la vida Te lo juro No entiendo Cómo se ha vuelto Algo tan Pues eso Tan divertido Tan descafeinado Como es un Una run del Isaac En algo tan Un poquito tan tóxico ¿Sabéis? Y yo creo que todos Tenéis un poquito la culpa Yo también No 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 quiero que dejéis De comentar No quiero que dejéis De ser vosotros mismos Evidentemente Pero chicos O sea Vamos a ver Fuera música No hagáis de esto Algo tóxico No convirtáis a Isaac En lo que era el LOL ¿Os acordáis cuando yo subía LOL En el canal de Herier? Bueno lo sigo subiendo Que cada capítulo era Si teníais que haber flasheado No sé cuánto Eres malísimo Todavía no sabes lagitear Todavía no Chicos Desconectad Vale Desconectad En serio Está bien que me ayudéis Y me deis consejos No Jerry De verdad La sala secreta Recuerda que esto Está bien Eso está muy bien Recuerda que este objeto Hace Vale Pero cuando os ponéis a decir Tenías que haber hecho esto ¿Por qué no hiciste esto? Es que me pones nervioso Es que Eres malísimo A veces de verdad Se me quitan un poquito las ganas De leer siquiera los comentarios Yo sigo subiendo a Isaac Sigo jugándolo Traigo un episodio diario ¿Vale? Porque estoy comprometido con vosotros A traeros un episodio diario Hasta que salga Repentance Pero Es que a veces se me quitan un poquito las ganas ¿Vale? Y eso tenéis un poquito la culpa a todos Porque yo no quiero competir Ni con Gaming Maldito Ni con Rich ¿Vale? Que me dicen No es que Gaming Maldito es mejor que tú No que Rich es mejor Tiene un vídeo de dos horas En el que rompe la run No sé qué Me alegro De verdad Me alegro Pero No sé qué más deciros ¿Vale? Simplemente eso Que no convirtáis esta serie En algo tóxico ¿Vale? En algo que no merezca la pena ni leer Porque a veces es un poquito A veces es un poquito triste Entrar y ponerte a leer tanto hate Porque cometiste un error Porque no utilizaste diplopia Porque utilizaste el dado mal aquí El dado cargado Tienes que haberlo utilizado con estos dos objetos En lugar de con el otro En fin Disfrutad de la serie O intentadlo Gracias a los que seguís apoyándola Y viéndola cada día A los que me dais consejos A los que estáis ahí Pues simplemente para entreteneros Para pasarlo bien ¡Olé! Y poco más Que no quería tampoco hatearos Ni mucho menos De hecho Muchísimas gracias por estar ahí Por comentar Por dejar un like siempre en cada vídeo Pero eso chicos Dejad un poquito Pues la toxicidad a un lado ¿No? Quiero que tengáis en cuenta De que cuando yo grabo a Isaac Pues llevo ya cuatro vídeos antes grabados A veces me pillo un poquito Con la cabeza saturada No estoy al 100% Porque además de jugando Estoy comentando Estoy hablando Mi concentración no es la misma Y cometo errores ¿Vale? Como todo el mundo Y simplemente eso Si pensad que a veces cometo un error O no veo X cosa Pues porque no estoy atento ¿Sabes? Y ya está ¡Eh! ¡Qué sala de mierda! Esta sala es nueva Esta sala es nueva creo Esta sala es nueva Sala del tesoro En la que había un corazón de alma Por valor de 5 Venga ya ¡Qué asco! Y nada Simplemente quería deciros eso Porque es que ya llevo un par de días Chicos Leyendo comentarios de odio No de odio Sino comentarios un poquito tóxicos Y joder Me desanima chicos Me desanima un poco ¿Vale? Y eso Nada más Muchas gracias Gracias por escucharme Gracias por soportarme Vale Por ahora no veo mucha variedad En las habitaciones Vi la de antes Pero Esa del tesoro Y poco más Voy a jugar sin música Me apetece jugar sin música Fíjate El libro de los muertos No es malo Te pone la protección esta De De los huesos Y está guapa Voy a utilizarlo un poquito más Pildorita Feromonas Feromonas me parece Una píldora tan mala Bueno Como casi todas Salvo las que son Up Health Up Tears Up Incluso Range Up Hombre Range Up Es buena con Azacel Por ejemplo Es una muy buena píldora con Azacel Aumentarte el rango con Tears Up Pero con el resto de personajes Tears Up Salvo que hayas cogido algún objeto Que te quite el rango Como máscara debe Mira que uso poco El libro de los muertos No es malo realmente La armadura está de huesos Te puedes salvar muchas veces De algún hit Algo así Espérate Crooked Penny Esto duplicaba Ves también hay objetos Que no me acuerdo muy bien Que hacen tío 50% de probabilidad De duplicar todos los objetos Consumibles y cofres En una habitación O removerlos Y darte una llave Vale es verdad Tengo que haber puesto la bomba Un poquito más Aquí centradita Coño Ahí está Tarot Cloth Tarot Cloth Duplica el efecto de las cartas Y de las píldoras Si no me equivoco De las píldoras Como me gusta Deen Deen está Cheto 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 Uh huesitos Mira todos los huesos Que llevo Mi nueva armadura Parezco un nigromante Eh podemos poner aquí Bueno podemos donar El cupón No está nada Mal Podemos llevar dos cartas Y convertir todas las píldoras En cartas No está nada mal Ahora que tenemos El tarot Cloth Contacto de emergencia Vámonos Ey que pasa Si ahora cojo esto Que pasa Si ahora coges eso Se pliega El espacio-tiempo Y explota el universo Porque tienes un objeto Que convierte las píldoras En cartas Y luego coges otro Que transforma Las cartas En píldoras ¿Qué pasa? ¿Cuál es la sinergia De esos dos ítems? Estaría gracioso Verlo eh Gracias No sé si llevarme Lo de que me da dinero Cuando me pegan O quedarme con Con la caca Más tier delay Que barbaridad Que suerte hemos tenido O sea Hemos empezado Hemos empezado Con 20 De tier delay ¿Vale? Por el Por el death touch O encima carbón O sea Hemos empezado Con 20 De tier delay Y hemos conseguido Papeles del divorcio Gimpy Eh ¿Qué fue el otro? Halo Mr. Dolly La manzana Bueno Mr. Dolly No Mr. Dolly Vale Voy a darme esto Me gustaría darme esto también Contacto de emergencia No lo quiero Y mira Cap de tier delay Ya Impresionante Oye A ver si puedo Ver las salas secretas nuevas ¿No? Solo hemos visto una Ojo de Caín Revela el mapa No sé cuánto Eh Lo he usado mal Soy bastante imbécil Tiene que ser En la habitación de antes Eh Me han roto Un huesito Temperance Uh Temperance Tengo tanta vida Bueno Te sientes solo ¿No? Sin la música Qué cosas Te sientes solo Sin la música Siempre juego con música Y cuando me la quito Me siento vacío Me siento Desperanzado Esto estaría guapo No es el mejor ítem Del mundo Pero Un poquito más En serio No van a reventar Las máquinas estas Vale No puedo darle otra Porque se me rompería El corazón de hueso ¿No? Porque hay un corazoncito Que lo quiero Aquí Con ese corazoncito Podemos darle A la máquina otra vez Pues eso Quedan ocho días Para reventar Hoy Y simplemente Pues quería deciros Eso que os dije antes ¿Vale? No os lo toméis a mal Por favor No me malentendáis No es hate No es queja No es lloro Es que a Heria No le gusta que le comenten No ¿Vale? No es eso No es para nada Eso Por favor Que no se me entienda De esa manera Vale Ansus Gracias Esto que es Agalath Dagath Vale Perfecto Uff Y esto que es Lovers Vale Las Lovers Buenas Quería llevarme Lovers A donde la máquina Buenas Es un genio Tío Ostias No sabía que Que el Vegard Podía darme Podía darme Un sucubo ¿Desde cuándo? Dios Me acaba de romper En dos Ahí va Vamos a hacer esto Coño Esta es nueva Esta es nueva Voy a recogeré todo Voy a recogeré todo Del tirón lo voy a coger Vale Muerto Dios Vaya habitación esta ¿No? Esta es de las nuevas habitaciones Está guapa ¿No? Esta está guapa Vale Por allí no voy a ir Tenemos un montón de dinero Lo cual es bueno Más dinero De hecho podemos romper aquí Increíble Mucho Y tres de suerte Por lo cual podemos disparar Más cuchillas Por la manzana Dios mío El carbón Ay Dios mío Aquí que hay Otra habitación nueva Mira esto Tío Market No me gusta market No me gusta nada market No me gusta nada market No tengo otro No tengo otro Pero quién sabe Igual puedo conseguir los otros Headless baby Eh Sister maggie Ah no Espérate El chiquitín este Que tira Espérate Este chiquitín Que tira Moscas No es un Coyoynet Voy a llevar esto Y me va a llevar esto Que cojones Tío What O sea Dos No puede ser ¿No? Es igual Deberían corregirlo Si ya te da uno Que te dé el otro Después Esta habitación Es nueva también Si no me equivoco Porque esa habitación De semiútero Normalmente te daba Corazones Dobles además Vale Carne está bien Para poder Tradear aquí Eh Me va a llevar Dark Boom Hace tiempo Que no tengo Dark Boom A mi Dark Boom Me gusta bastante Me parece muy buen objeto Dark Boom Que te coja los corazones rojos Y te los transforme en negros O azules Me parece la hostia La verdad Marison del desconocido Let's go Desafío Los desafíos Voy a entrar en todas En todas las que pueda Porque suelen ser Bueno iba a decir Suelen ser nuevas Sino que el mod También incluye nuevas ¿Sabes? La pelota Esto hacía que rebotaran las lágrimas ¿No? Sí Me gusta De la caca tampoco voy a sacar Yo mucho beneficio ya ¿No? A estas alturas Estamos en Depths 2 ¿No? Ah no Depths 1 Bueno La caca me da un poco igual O sea De las cacas Que voy a sacar Dinerito Corazones Estoy fuerte ya Como para pasarme la run Realmente Un poco timo El mod este Yo no veo nada nuevo Bueno sí Ha habido habitaciones nuevas La del tesoro aquella Que tenía 5 monedas Me jodas tío 5 monedas no Perdón Que tenía un corazón Por 5 monedas Era sala del tesoro ¿Eh? Uh duality Que bueno Era una sala del tesoro Ni siquiera era Una sala de tienda ¿Eh? Era el tesoro Que te quita la recompensa Y te dice Bueno ¿Quieres algo? Toma Págalo Que cabrones Me gusta mucho duality Duality te abre Las dos habitaciones ¿Vale? Tanto la de ángel Como la de demonio Eso está muy bien En fusión De tu De tu porcentaje ¿No? De De pacto Si te lo abriese siempre Pero La que abre siempre es Eucarist Si no me equivoco ¿No? Esto es una mierda ¿No? El pico este Tío Te lo juro Que XD Vale El broken modem A mi me gusta Pero sin embargo Voy a darme Bueno Voy a darme el broken modem También A mi me gusta el broken modem Me gusta Llamadme loco Si queréis Vale Acabo de coger la bomba Sin querer Entonces pierdo la posibilidad De llevarme Mimic Y me cojo la llave También sin querer En fin Soy un desastre Si puedo conseguir 10 monedas Me llevo Mimic ¿Vale? Acabo de trolear Cogiendo la bomba Y la llave Tío ¿No os gusta a vosotros? ¿A vosotros el broken modem? A mi me mola tío Me mola bastante Me mola bastante Uy cuánto saquito ¿No? Magicia Me da un poco igual Mira tenemos ya casi Las 15 monedas Me faltan 2 Dame 2 Dame 2 monedillas Saquito Una monedilla Hay priestess ¿No? A ver La sala secreta ¿Dónde coño estará? La secreta y la super secreta Es que son tan grandes A veces las salas tío A ver aquí Ahí está Perfecto Vale Maravilloso Tenemos las 15 monedas Para llevarme Tío Es que hay como una mosquilla Por aquí Tocándome los cojones Pues voy a ir a por Mimic Vamos Sin ninguna duda Bueno si me faltase moneda Cogería la caca petrificada Y rompería esas cacas Que quedan ahí También es una opción ¿Sabes? Se ha reventado el solito Eh... Dame a ga Dame a ga bebé Bien Y por aquí había baterías Eh... Bastantes además Voy a llevarme cositas Me lo va a llevar también Why not ¿Si puedo? ¡Grande! El boomerang Si hombre Espérate A ver si me puedo llevar algo más Esto no estaría mal Eso no estaría... Pfff Hay un montón de baterías Por ahí Lo voy a llevar dos trinkets A mí me gusta A mí me gusta bastante eso A ver si te lo puedes llevar No falles No falles ¡Bobo! ¡Qué grande! A ver si podemos conseguir algo más El monedero El monedero Ya no me hace mucha gracia Aunque se... Bueno Saldrían... Cartas Del monedero ¿No? Convertimos todas las píldoras En cartas Pero bueno Paso Vamos a poner ya pa' casa Pa' casa ¿Sabes? Vamos Vale Buena 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 Uf Que vacío Me siento sin la música ¿La ponemos? No Me estresa, eh La música Últimamente me está estresando mucho la música Tío Uf Full vida ahí, eh No está mal Increíble Increíble Es que Sackhead Te da un rendimiento Tan increíble Uf El parásito Esta habitación es nueva también Lo que es una putada Que no hay opción de cruzar al otro lado, ¿no? Salvo que vueles Está hecha un poquito mala fe Te toca esa habitación El primer piso Párate, dame esto Tío, es increíble también la rentabilidad que te da Mimic Es impresionante lo bueno que es Mimic Qué buen objeto, eh Le sacas un partido a este objeto Pero tan bestial Uf Hive mind Yes Vale, no quiero eso No quiero tampoco el nüquel de madera Uf El stopwatch Vale, porque había una batería O me lo estoy inventando Aquí está A ver si me puedo llevar el stopwatch De verdad, Mimic Este objeto es God Tier, eh Oye, no falla nunca El chiquitín este, ¿no? Eh Eh Me voy a llevar esto también, eh O no Bueno, ¿para qué? Para sacar otro trinket Bueno, me da uno de suerte Pero claro Si me lo llevo No puedo llevarme Mimic Paso Joker Vámonos Uh, Headless Baby Oh, qué pena No puedo No Me lo voy a llevar, ¿vale? Que es un Coyoynet El problema es que No pudimos llevarnos el otro ¿Os acordáis? Mmm, putada No pudimos llevarnos el otro Hay un montón de cosas Y no sé si Rotten Baby Sea Coyoynet No me acuerdo si Rotten Baby Es Coyoynet Creo que no, eh No me suena que Rotten Baby sea Coyoynet La verdad que no me suena Para nada Uf Mira, 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 mira Mira que rica esta explosión Mira que rica esta explosión Uy Qué poco Ahí le doy a los dos Sí Uy, espérate Uf, carta de caos Vale, Megasatán Voy a por ti No, mentira Si no puedo ir No tengo llave Ah, no, sí que tengo Tengo Mimic Tengo Mimic Megasatán Es la que se te espera, eh Vale, vamos Bueno, eso puede cogerlo él Ah, me da igual Roca marcada No la había visto, eh La vi ahora al entrar O Hash Podemos ir a por Hash Por aquí arriba Supongo, ¿no? Aquí un saquito Ay, me he equivocado He tirado eso sin querer, eh Buena, Jerry, eh Vale, eh Voy a ir hacia arriba Sí, voy a ir hacia arriba Aquí no hay nada Porque ya fuimos con Joker Y aquí tenemos el imán Y el Dal Nada, gracias Hasta luego Vale, vamos arriba A esa catedral Me gusta mucho más catedral, tío Utero Tío, ojalá le hiciera un recuerdo a útero En Repentance Ojalá Chiquitín Vale Mira, tengo build Para pasarme ya la partida Desde el piso Desde el piso 2 Creo Quita Si tuviera The Mane Ya sería perfecto Me encanta The Mane Es de mis sujetos favoritos, eh No es broma Voy a llevar Kaoscar, ¿no? O sea, Empress, perdón Para ganar daño Y guanchotear algo rápido Mmm, huele a comida, chicos Mmm, huele como a chuleta Bricano ¿Esto qué es de todo? Pfff, todas las moscas Eh, ¿y esta habitación? Esta habitación es nueva, ¿no? ¡Eh! ¿Podemos sacar la llave de Los Ángeles? Nah, pero no me hace falta Teniendo Mimic Hostias, con el parásito Como la guía Teniendo Mimic Para que quiero Llave de Los Ángeles ¿No? Es un sinsentido Es perder vida Ya lo tonto, la verdad Ay, qué rico huele, chicos Es que huele muy bien Huele como a chuleta No sé Uf, qué bien huele Madre del amor Bendito Ojalá se pudieran enviar Olores por internet Muere, pelotudo Uh, palillos Ok Dios Ok Cuánto poder Vámonos Eh, scared one Buena rune ¿Sabéis que me gustaría ser en un futuro? Bueno, en un futuro Cuando ya Cuando nos pasemos Repentance ¿Vale? Recordádmelo ¿Vale? Recordádmelo en un futuro Bueno, si algunos Seguiréis conmigo De aquí a un año ¿Vale? Porque de aquí a un año Seguiré subiendo Isaac, evidentemente Voy a subirlo todos los putos días Hasta que cierre el canal Eh Cuando nos terminemos Repentance ¿Vale? Ya no haya nada más que hacer en Repentance Todos los logros Todos los de Blockstal Me gustaría ser Una Una win streak ¿Vale? De, no sé 100 días o algo así O sea, 100 víctores consecutivas Con Eden O con cualquier otro personaje Con un personaje aleatorio Hombre Hombre, también con un personaje aleatorio Igual es jodido, ¿no? Porque si me toca Forgotten O me toca The Lost Pero puede estar guay, ¿no? Puede ser un buen reto, tío Puede ser un buen reto Que le dé Emoción, ¿no? A la serie De aquí a un futuro ¿Me están pegando? ¿Me están matando? Sí Me da igual Bastante Me gustaría, la verdad Uh, Kariot Me lo va a llevar De hecho Mucho más que Empress Uf, chavales Qué olorcito Madre mía Cómo huele Eh, voy a intentar coger esto No, qué pena ¡Mierda! Hasta luego Uh, trisagión No me gusta trisagión La verdad Mira, a los dos ángeles a la vez Estoy todo fuerte Estoy todo fuerte Eh, podemos ir a por Hash, ¿no? Vamos a por Hash Vamos a aplicárselo a Hash Vamos a aplicárselo De hecho, últimamente Todas las veces que he ido por Hash Es con Chaos Card, ¿no? Curso of the Blind ¿En serio? Saco de peniques Ace of Hearts Ace of Hearts Sissi Longless Una pena no ver que hay Porque igual había aquí un Coyoynet Baby de esos Compound Fracture Los huesos Hostias Huesos Con Split El lag que me va a dar esto ¡Uf! BF Y Chaos Ignoráis el lag que me va a dar esto The Moon The Hermit Eh... Es que no tengo ya nada que hacer aquí Voy a meter dinero aquí en la máquina Bueno, te espérate A ver si te me da dinero Godhead Compound Fracture Parásito Y Death Touch Se rompe el puto juego, tío Madre de Dios A tu casa, crack ¡Uf! Que pelea, ¿no? Que pelea, chicos Mira la doble Chaos Card La doble La tira dos Por el puto Tarot Club Que grande Cathedral Dame cartas, dame Que me das ¡Qué lagazo, tío! ¿Pueden ser las lágrimas más poderosas que he tenido nunca? No, ¿verdad? Bueno, son muy poderosas Estas lágrimas son muy poderosas Es que no me jodas, tío Death Touch Godhead Compound Fracture Y Parásito O sea, solo me falta cuerpo de Cricket Es que solo falta el cuerpo de Cricket ¿Y había otra también? No recuerdo si había otra Que dividía lágrimas Madre mía Cada pequeña lágrima En la que se divide Las grandes Tienen Godhead También Me falta Me falta Death Onion ¿Sabes? Que es como el Es como el Godhead barato Death Onion Es como el Godhead barato ¿Sabes? ¡Socorro! ¡Ay, perdón! Vale, voy a intentar disparar poco, ¿eh? Ahí, así ¡Mamma mía! ¡Oh, roca marcada! No la había visto Gracias, gracias Gracias ¡Ay, qué adentro va! ¡Uf! Dos corazones de huesos ¿What? ¿Y eso? Mierda Se ha roto No vi ni Cómo Cómo me pegaron ¡Qué locura! ¡Ábrete, Bobo! ¡Ey, qué ha pasado! ¿Qué ha sido eso? No habrá sido un problema de memoria o algo, ¿no? Siempre No me interesa Bueno, sí me interesa Nada, paso Dios bendito Pobrecito ¿Está grabando todavía? Audio Perfecto, va bien Pobrecito Isaac Vale, pues tenemos llave Guppy, ojo de Belial ¡Hostia, ojo de Belial! Esto creo que dividía la lágrima también, ¿eh? Explosivo, tío Mr. Mega Vale, mi Mink ya no me hace falta Sí Ojo de Belial Cuando matabas al objetivo Salía un ojo Bueno, salía otra lágrima más grande Y más poderosa ¡Jesus Cristo! ¡Qué locura, tío! Muy poderoso ¡Qué bonita sensación de poder, eh! ¡Uy, la Biblia! ¿Bugworm? ¡Ah, no! ¡Serafín! Me falta uno para Bookworm ¿Serafín qué daba? ¿Me daba volar? Y... No me acuerdo qué más, ¿eh? ¡Dios santo! Veo The Black Bean Hola, Blue Baby Hasta luego, Blue Baby ¡Qué locura, tío! A Void no voy a ir, ¿eh? O sea, olvidaos Siento un asco tan grande por Void Ojalá que lo reworké en Repentance, tío Si tuviera el mapa Por ejemplo, The Mind Pues sí que iría a Void, ¿vale? Porque así voy un poquito guiado Pero sin mapa, tío A los Yolos Tío, lo que tiene Isaac Es que fedearte No es sencillo Tienes que tener suerte, evidentemente Y también un poquito de habilidad Para saber dónde buscar Pero una vez te fedeas Es imposible perder, tío De verdad Una vez llegas a este punto En el que estás Es imposible perder Yo creo que si Isaac Quisiese aumentar su dificultad Lo que haría es que A partir de útero Cada piso Te quitase más vida, ¿sabes? Medio corazón más Un corazón Corazón y medio Pero no creo que lo hagan, ¿no? O sea, no Tampoco es gran cosa eso Porque una run que vayas fuerte Vale Pero una run en la que vayas mal Imagínate que llegas a cofre Con 3,5 de daño Super pro Y en cofre te quitan 4 corazones por golpe Es como donde vas No sé No, no Sería horrible Es una mala solución Hay que pensar otra cosa ¿Cómo podríais aumentar La dificultad de Isaac? ¿Cómo podría aumentar La dificultad de Isaac? Porque mira cómo voy 7 de daño tengo Tengo 7 de daño, ¿vale? 7,61 Tengo más Porque se me acerca su cubo Perthrow Perthrow ¿Cómo? Enemigos más difíciles Los vas a guachotear igual Que te hagan más daño No es justo Así vas mal Más largo Tedioso ¿Sabes? La verdad que es complicado Uh, muy warm Vale, que ahora disparo doble Me explota el juego Eh, batería Un momento Vale ¿Qué pasa, crack? Nos volvemos a encontrar Como siempre Como todos los días Me gusta Megasatán Eh, aquí va bien Aquí no se me laguea Loco Ah, bueno Un poco sí Un poco sí Oh, 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 oh Como buena Megasatán La primera vez que llegas Da tanto miedo, tío Luego es un cachorrito Míralo Loco Un cachorrito Pues no hay void Mejor Porque aquí es puto asco En fin Eh, guapísima la run Realmente A ver, recapitulemos Chicos Eh, menos toxicidad En los comentarios Por favor Que bueno A ver, yo llamo toxicidad A que A veces hay comentarios Un poco malintencionados ¿No? Eres malísimo Me pones nervioso Eres un desastre 500 horas para esto Esas cosas, ¿no? Vale Vale Es inevitable Es poner diques al mar Pero ya me entendéis ¿No? Eh, ¿qué más? Eso, quiero hacer un win streak Dentro de mucho tiempo Si me lo recordáis Mejor Y Creo que nada más ¿No? Hablamos de más cosas La dificultad de Isaac No sé Un poquito de todo Siempre que juego a Isaac La verdad Siempre que traigo a Isaac Al canal Me preocupo más De charlar Y, no sé, tío Y hablar de cosas Es como cuando estoy en directo Yo cuando estoy en directo ¿Vale? En Twitch En YouTube Desgraciadamente No podía ser directo Estas últimas semanas Cosas personales Pero cuando estoy en directo En Twitch En la descripción lo tenéis Por cierto Me preocupo más De charlar con vosotros Con el chat ¿Vale? De plantear Eh... Temas Plantear discusiones Eh... Opiniones Etcétera Que del gameplay ¿Sabes? A veces me olvido De lo que estoy haciendo O de ganar Simplemente pues por charlar Tío Y no sé Es lo que busco yo También con estos vídeos Porque si a mí me preocupase Demostrar que soy el mejor jugador De Isaac Primero No pondría la cam Segundo Hablaría muy, muy poco Estaría súper focus En el juego Y tercero No creo que subiera vídeo diario O sí De Isaac No sé ¿Sabes? Me lo tomaría mucho más chill Y solo traería vídeos O sea Grabaría muchos Y subiría al bueno ¿Sabes? En el que lo hice todo perfecto ¿Sabes? Para demostrar Uy, soy el mejor ¿Sabes? Pero no Yo subo Grabo un vídeo diario Que es el que veis cada día Solo grabo uno Es este Como salga Me da igual Y procuro más que nada Pues entreteneros Haceros que los 40, 50 Una hora de vídeo Se os pasen relativamente rápido A gusto Que disfrutéis Y no por demostrar nada ¿Vale? Así que por eso es que En parte viene un poco hilado A lo del principio A lo de Tío, es que a veces Me duele un poquito ¿No? Leer tanto comentario de hate Es que eres malísimo Es que no sé cuánto Chicos Disfrutad Y ya está ¿Vale? Y si no encontráis Disfrute Y nos gusta Lo que estáis viendo Pues seguramente Hay mil creadores diferentes De Isaac Que os darán lo que queréis Sin más Yo a los que os quedáis A los que veis cada día Los vídeos Les dais like Y dejáis un comentario ¿Vale? Yo de verdad Os agradezco el corazón Que sigáis ahí Porque a veces Se me hace un poco cansado Subir un vídeo diario de Isaac Cuando ya no tengo nada que hacer ¿Vale? Ya lo he hecho todo en Isaac Y simplemente estoy subiendo Por tenerlo diariamente Hasta Repentance Pero bueno A veces es un poquito duro Pero eso que un beso Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!